¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas al episodio 47 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con dos personitas, de esas personas que por rebote vas conociendo a través de la pandemia, pero de verdad que cuando me contaron sobre su proyecto, dije ellos tienen que estar en este podcast y nos tienen que contar todo porque es algo muy, muy, muy interesante. Así que bienvenidos, Becky Vela, Luis Castellanos, ¿cómo están? Hola, gracias, gracias por la invitación y estamos muy felices de estar aquí. Así es, muchas gracias y contentos de estar con ustedes. De verdad que me encanta ya cuando empiezan a hacer estas relaciones de geo, platica con estas personas, te lo juro que te va a encantar lo que hacen y efectivamente me encanta lo que hacen. Yo siempre he dicho que yo soy psicóloga de clóset y fotógrafa de clóset y ustedes son psicólogos y para mí platicar con psicólogos siempre es como, se va a poner el chismecito bien bueno. Pero para la gente que no los conoce todavía, me cuentan un poquito ustedes quiénes son, de dónde salieron, qué hacen, qué onda. Ok, pues somos psicólogos regresados a la Universidad de Guadalajara. Tenemos una maestría en terapia familiar por la UNAM y una certificación en prácticas colaborativas. Actualmente vivimos en Cancún, Quintana Roo. Y tenemos casi 18 años dedicándonos a la psicoterapia. Como te decía hace un momento, de pareja, de familia, individual. Y pues eso es lo que hacemos principalmente, entre otras cosas. Ahorita estamos con el proyecto de Amor Es, que es un libro que también es un diplomado y es algo con lo que venimos trabajando en los últimos años. Sí, bueno, pues aparte de todo lo que dijo Becky, que es lo mismo conmigo, es nada más yo agregaría que nuestra especialidad últimamente ha sido el tema del amor porque la gran mayoría de las citas que hemos estado atendiendo desde hace, no sé, yo creo que siempre, pero con mayor sensibilidad, desde el 2007 yo creo, ha sido el tema del amor. De alguna u otra manera en las consultas, este es el tema recurrente y es lo que nosotros hemos querido ahondar, profundizar, porque nos damos cuenta que a las personas les hace falta información, no sé si llamarles profesional, yo le diría también seria, académica, a un tema tan recurrente que encontramos que mucha gente lo sufre mucho al grado de que hasta se quita la vida o hay personas que hasta asesinan literalmente, por ejemplo están, siempre digo los feminicidios y que se vincula mucho con este tema y nos dimos cuenta que no hay información como muy, no sé si decirlo de fácil acceder eso, es sencilla de comprenderse sobre lo que es el tema, con que sí hay mucha información, pero es algo más como para especialistas, para psicólogos, para filósofos, entonces pues nos hemos dado la tarea desde el año 2014, precisamente de estar estudiando estas ideas y hacérselas llegar de la manera que consideramos más fácil según nosotros a las personas esta información del amor, entonces en la actualidad todo esto lo digo porque sí nos gusta llamarnos amorólogos, solamente que ponemos el apellido de construccionistas sociales, porque si tú lo googleas te vas a dar cuenta que ya existe este concepto sobre todo en México ya desde hace unos años, pero sobre todo lo utilizan unas personas que son astrólogas y que pues tienen que ver el tema del amor pero con tus signos zodiacales, entonces nosotros pues no lo vemos de esa manera, lo vemos más desde un punto de vista pues más psicológico, más filosófico, en pocas palabras algo más que es construccionista social y pues este, y sistémico, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que creo que socialmente hablando, cuando escuchas la palabra amor en automático te vas a la relación en pareja, ¿no? O sea, ok, amor a mi novio, a mi esposo, a mi novia, a mi esposa, a la persona que está conmigo, y yo siento que no, creo que el amor es, o sea, desde el amor al trabajo, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a los hermanos, el amor a los primos, o sea, el amor a ti, el amor a lo que haces, el amor, o sea, creo que abarca muchas cosas y malamente lo encasillamos en algo muy pequeño y lo encasillamos en que solamente es un sentimiento y en mi opinión va mucho más allá, pero ¿en qué momento? Digo, yo evidentemente cuando me dices terapia de pareja y terapia de familia dije, claro, el tema tiene que ser el amor, o sea, por supuesto, me acuerdo que seguramente ha provocado guerras en algún punto, pero ¿cuál fue ese momento que le dicen ese momento de Eureka que dijiste, esto se puede convertir en un libro? O sea, podemos aprovechar todo esto, digo, en el buen sentido, ¿verdad? Podemos aprovechar todas estas historias y como darles forma para ofrecer un libro informativo, porque el libro no es para otros psicólogos, es para el público en general, supongo. Sí, yo creo que, no sé si lo especificaría como un momento como tal, pero sí fueron varios momentos que fueron generando ese momento Eureka, porque al terminar muchas sesiones la gente te dice, oye, ¿y hay algún libro que me recomiendes? No, pero sí hay gente que te llega a pedir o a decir incluso, es que fíjate que leí en tal lado, leí este libro, te quedas así como de, no es la mejor fuente. Claro, como si quisieran un manual de instrucciones, ¿no? ¿De dónde, cómo le hago? ¿Paso uno, paso dos, paso tres? Y luego de repente los libros que a nosotros nos fascinan, nos encantan sobre estos temas, son muy académicos. Y después se lo recomiendas a alguien que no es de esta área y se quedan así como de, ay, no le entendí nada, ¿no? Como que, ¿qué? Entonces, eso tuvo mucho que ver, aparte de, por supuesto, esto que Luis y yo comentábamos entre nosotros, de cómo el amor es un tema fundamental y recurrente en todas nuestras consultas. Entonces, creo que eso tuvo mucho que ver. Y no sé, digo, aparte de lo que dice Becky, yo agregaría que otra cosa que nos empezó también mucho a interesar y a motivar a hacer algo fue el tema de la violencia tan recurrente en nuestro país. Por eso te digo, desde el 2007, pues sí nos empezamos a preocupar y también a interesar en cómo poder resolver estos temas. Y de alguna manera, si le piensas, pues la solución está en el amor, aunque se escuche muy cursi, pero lo cierto es que... Es cierto, tienes razón. Por eso todas las caricaturas hablan de eso. Exacto, sí, y las caricaturas, y bueno, estás a dar cuenta que muchas cosas, pero el tema es, pues, cómo le haces, ¿no? Para que la gente se ame más, y esto sin sonar religiosos o sin sonar solamente motivadores. Entonces, también este aumento de violencia nos hizo empezar a querer, pues, conocer de qué manera podríamos ayudar a que las personas tuviesen más amor en sí mismos, a las demás personas, al planeta. Y esto fue lo que nos llevó como a querer estar investigando estos autores, que creo que para nuestra buena suerte, y digo, como humanos, sí hay muchas personas que se han dedicado, yo creo que diría todo asumir a estudiar el amor, así de una manera muy seria, muy formal. Pero sí nos damos cuenta que estas personas no son tan conocidas, no son tan comerciales. Claro. Y esto es algo lamentable. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a notar que ya teníamos mucha información, y sí queríamos que las personas también conocieran a estos autores, porque luego ya ves que hay, pues, muchas personas, sobre todo ahora con las redes sociales, que pueden opinar muchísimo, y sí, como personas que sabemos, de repente, qué conocimiento ayuda, porque también lo hemos vivido, pues, de repente pensamos, cómo nos gustaría que este autor también fuera tan conocido, que tuviera esas habilidades sociales. Claro. Ya que pudiera también estar orientando más a las personas, y que más personas, pues, no solo conocieran sus ideas, sino que también las empezaran a vivir. Entonces, esto hizo que también nos motiváramos a escribir este libro. Por eso concuerdo con México, que fueron como muchos momentos, y pues fue además un ejercicio muy bonito, porque mientras más empezamos a conocer las ideas, y a ver la manera de compartirlas, más las íbamos comprendiendo, y se volvió como una dinámica de mucha motivación, de buscar más ideas, y de ver cómo las compartiríamos, y esto nos hacía que nos quedaran más claras las ideas a nosotros para compartirlas, y te digo, se generó una dinámica donde ya, pues, luego solamente faltaba el que ya saliera el libro, que por fin ya ocurrió eso. Qué padre, y nunca había platicado con alguien que escribía un libro, la verdad, entonces tengo como mucha curiosidad en muchas cosas. Entre ellas, siempre pregunto como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, me refiero a, ¿por qué empieza un libro? ¿Empieza por el título? ¿Empieza por la idea? ¿Empieza? O sea, a la hora que, no me imagino ese momento de sentarte en la computadora, me imagino la hoja de Word, así con el cursor, y tú de, el amor. Y tres puntos, ¿no? O sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue su planeación? ¿Fue de, vamos a definir los capítulos? ¿O lo fueron escribiendo poco a poco? ¿O se fue por temas? ¿Cómo fue ese proceso creativo de definir? Porque tu libro, supongo, tiene, su libro tiene un orden. ¿Cómo defines como ese orden? ¿Cómo empezaron con esta idea? El primer paso fue más la investigación documental, el estar leyendo una y otra y otra referencia sobre el tema, y referencias, insisto, que para nosotros fueran académicas, sustentadas, interesantes, ¿no? Y esa fue la primera parte del proceso. Ya después sí fue empezar a darle forma y estructura. Pero bueno, yo creo que Luis te va a explicar mejor esa parte. Sí. Yo creo que hablando como de proceso, sí fue la idea, digo, tal cual, yo creo que si quieres escribir sobre el amor y saber comprender un poco más qué es, y entonces el título salió muy fácil. Entonces, pues, salió del amor. Pues yo creo que fue lo primero que me vino a la mente, y yo creo que sí, de verdad, recuerdo que lo que escribí después fue el título, ¿no? Que además es muy sencillo de amores, aparte de que también nosotros nos solemos decir así, entre nosotros. Fue otra manera de como facilitar las cosas, y pues yo creo que me acuerdo que la otra pregunta fue qué es el amor, pero ya empezamos a investigar. Yo me acuerdo que en el 2014 me venían a la mente, pues, ideas muy fáciles y trilladas como esto de que Dios es amor, ¿no? Por decirte algo. Claro, claro. Debe haber más corrientes, no solamente esto que me enseñaron en la doctrina. Y entonces ya fue el partir a lo mejor de esta idea y el empezar a leer al respecto. Y ahí vas leyendo y vas resumiendo. Digo, en mi caso fue tratar de responder esa pregunta para poder hacer esto, sí, pues, no sé, yo creo que leímos unos, ay, no sé, unos 24, 25 libros. Por eso es que esto literalmente empieza en el año 2014. Ya tenemos siete años con el proyecto. Y entonces empezamos a leer más autores, autores que te refirían a otros autores. Íbamos consiguiendo los libros. Una vez que yo, por ejemplo, terminaba de leer un libro, después era vaciar la información como una especie de resumen, nada de cuenta, pero sí transcrito, porque a mí eso me ayuda mucho. Después de que hacía esa transcripción, luego seleccionaba ciertas ideas que iban respondiendo a ciertas preguntas o me surgían otras preguntas. Y así fue como fue estructurando poco a poquito lo que es la dinámica del libro, al grado de que después de tres, cuatro años, como en el 2017, ya estaba un poquito medio acabado el libro. Y dos años más, digamos, que faltó para ver cómo podemos aterrizarlo más. Y todavía yo creo que es algo que seguimos en mente, pero yo creo que es mucho tener las ideas, tener las ganas de escribirlo, documentarte, informarte, y luego ya sobran las ideas, ¿no? Ya va saliendo una estructura, una lógica, pero sí creo que es muy importante para escribir, el leer también otros autores. Eso te va dando mucha idea. Quienes vayan a leer nuestro libro se van a dar cuenta que está muy ilustrado, porque a mí me gusta mucho leer cómics. Entonces, yo también quería que mi libro fuera un libro lleno de muchas imágenes, porque a mí, no sé, a mí me encanta el ver imágenes, a mí me relaja, me hace que la lectura la viva mejor. Entonces, yo sí quería que mi libro fuese ilustrado. También quería, como tú bien decías, que me dieran oportunidad de escribir, porque también yo quería que mi libro interactuara. De hecho, quienes han leído el libro se dan cuenta que les decimos y les advertimos a las personas que ese es un libro que también ellas y ellos van a escribir con nosotros. Junto con ustedes. Exactamente. Entonces, ahí les invitamos a tomar la pluma, a que en este caso te vayan escribiendo. Y eso también es algo que yo me planté. Y pues sí, pues no sé, fue como también el ver cuál era como el libro ideal. Y pues hay más o menos, con las personas que nos estuvieron aguantando, digo eso porque de repente ese es un libro un poco extraño, extraño, porque salió como nosotros lo queríamos. Pero sí fue mucho como imaginarnos cómo esas ideas podrían ser más fáciles a las personas. Entonces, sí fue todo un proceso, pues como de unos siete años más o menos, pero que yo disfruté muchísimo. Luego ya les contamos a las personas que otro tema fue cuando ya lo quisimos imprimir, ¿no? Que de verdad uno a veces no dimensiona y más cuando es un libro raro y a color, pues todo lo que eso te va a costar. Claro, porque pues no es nada más ponerle letritas y ya, ¿verdad? O sea, no es la típica empresa. Porque ahorita que me lo enseñaron, si quieren mostrarlo en la pantalla, el libro está grandote. Tampoco es el librito de bolsillos. Este es, pues casi tamaño carta, ¿no? Exacto. Es casi tamaño carta y es como les decía Elvis, completamente ilustrado, al principio y al fin. Nos ayudó a ilustrar un par de artistas cancunenses, aparte, pues del diseñador de la editorial, ¿no? Pero sí, sí es un libro bastante amplio. Y yo quería agregar a lo que decía Luis en este proceso de armado del libro que también nos ayudó el que antes de poder, una vez que teníamos como que toda la información, entre comillas, porque siento que es una obra que le queremos ir a otras cosas, ¿no? Claro, también creo que es un libro con el que nunca acabas, ¿no? O sea, siempre vas a aprender otras cosas, salen otros temas. Y igual que supongo que una cosa era el amor prepandemia y pospandemia, pero supongo que ahorita están contentos con lo que tienen, pero coincido contigo de que siempre le vas a querer agregar más. Y es que empezamos, creo que fue 2017, ya no sé ni 2018, las conversaciones de amores. Ok. Que ya eran dos en los cuales, sí, fue en 2017, en los cuales conversábamos y presentábamos estas ideas a otras personas. Ok. Y también sus reflexiones y sus opiniones respecto a la información que iba a quedar ya en el libro. Oh. Hicimos como manera de, no sé si llamarle curso o taller, nosotros les llamábamos conversaciones de amores y hacíamos aquí un círculo donde proyectábamos videos, canciones, y poníamos las ideas de los autores en estos videos. Bueno, lo seguimos haciendo, pero ahora de manera virtual. Y la gente nos iba dando sus experiencias, lo que estas ideas nos reflejaban. Y eso también, en ese proceso de las conversaciones de amores, pues seguimos incorporando nuevos autores que salieron acá en 2019, 2018, 2020, y hubo unos que ya no alcanzamos a poner, ¿no? Pero en este inter, según ya estaba el texto entre comillas, entre la revisión y la ilustración, que eso fue todo un proceso también largo, la parte de la ilustración, nos dio tiempo y oportunidad de incluir ideas de lo que estuvimos también trabajando con las conversaciones de amores y con los autores que conocimos en los últimos años. Entonces, creo que también trae mucho de, trae algo de enriquecimiento de lo que han sido esos grupos y que también eso nos ayuda a darle la estructura que tiene ahora. ¿Cómo definiste este momento en el que, ok, ya leía 25 libros, ya leí N cantidad de autores diferentes, ya escuché N cantidad de opiniones acerca de cómo logras construir tu propia opinión después de escuchar tantas versiones, ¿en qué momento dices esta es la buena? ¿O cómo fue ese proceso de, como ya te llenaste información y como desmenuzarla para decir esta, o esta, encontraron como esta es la definición o digo, no, ya sé que no me puedes leer todo el libro, pero eso me causa curiosidad, o sea, después de leer tanto, ¿se llegó a alguna conclusión de si esto es el amor? Justo la idea de hacerlo interactivo es que les demos ese abanico de posibilidades a las personas. O sea, que tú formes tu propia versión. Exactamente, el que construya con nosotros sus propias conclusiones, sus propios conceptos, sus significados, claro que nosotros tenemos nuestros favoritos, ¿no? Y me identifico más que con aquel, pero procuramos no, no quedarnos nada más con mis autores favoritos y con aquello y con Luis, sino darles como un panorama amplio de ideas que pueden ser útiles para que el lector sea el que decida cuál es su definición, su manera de vivir el amor, qué es lo que a él, a ella, a ella le funciona, ¿no? Eso está interesante porque entonces ya no es un libro que te da las respuestas, sino que es un libro que hace que te preguntes. Es este libro reflexivo de, ok, o sea, ya leí diferentes conceptos, pero tú tienes que de verdad sentarte, hacer esta introspección y decir cuál es mi propia versión y como, digo, ya sé que nada que ver y me lo platicas y me imagino como el libro del principito, que es un libro, ese particularmente yo siento que es un libro que no dice nada y que todo depende de con qué mood lo estés leyendo, ¿no? O sea, si lo lees en el mood de papá, de mamá, de emprendedor, de emprendedora, tú recibes cierto mensaje. Con tu libro me imagino que si tengo problemas de pareja y lo leo, pues voy a llegar a ciertas conclusiones, pero si tengo problemas con mis hijos y lo vuelvo a leer, probablemente pueda llegar a unas conclusiones diferentes. ¿Es algo así? O sea, que yo puedo ir reflexionando como según en el mood o según en el estado de ánimo en el que lo estoy leyendo. Fíjate que sí procuramos aterrizarlo y concretarlo más. De hecho, en el libro sí hay un área de amor propio, por así decirlo, otro de amor de pareja. Ah, eso está padre. Y otro, y que es el que nos interesa más promover es el amor al planeta, porque de hecho, precisamente sí, siendo muy conscientes, y sobre todo, y como tú bien piensas, después de leer tantas versiones sobre el amor, pues sí, sí hay unos conceptos que nos gustan más y se los compartimos a las personas y les advertimos que pues ellos son los que más nos gustaron, pero que nosotros, esto es también parte de nuestra congruencia teórica, cuando te platico que nos gusta definirnos como construccionistas sociales, es que para nosotros las realidades se construyen en las conversaciones, en los diálogos, nosotros creemos que las palabras realmente construyen mundos y construyen realidades, entonces, yo sé que, por ejemplo, dependiendo lo que nosotros le vayamos a decir a una persona que es el amor, pues eso puede ser para la persona, entonces siendo consciente de eso, si queremos advertirle a las lectores, a las personas que están con nosotros escribiendo ese libro, pues que hay muchas, muchas definiciones, ¿no? Por eso, si te hago un spoiler del libro, una de las definiciones que a mí más me gusta sobre el amor es una que dice que el amor es una variable, porque realmente pues depende mucho de qué persona se lo diga y en qué momento y en qué circunstancia, incluso es una variable para cada quien, digo el mal chiste de que no es lo mismo el amor, por ejemplo, antes de la quincena que después de la quincena. Totalmente. Sí, pero es una variable y aquí el tema es que nosotros queremos que las personas de hecho sean conscientes de eso, porque pareciera que existe la creencia que el amor es algo igual para todas, para todos, para todos, para como sea, ¿no? Y si te das cuenta, ¿no? Realmente hay unas diferencias abismales, incluso nos hemos dado cuenta de personas que ya son hasta un matrimonio y que sus conceptos de amor no son lo mismo, aun cuando se dicen que se aman y a todos, no te das cuenta que no le están diciendo lo mismo. Utilizan la misma palabra, pero no lo... No con el mismo significado, no con la misma interpretación de esa palabra. Exacto. Entonces, esto es parte de lo que nosotros advertimos en el libro y sí, digo, hay más conceptos que nos gustan, hay otro que me encanta que dice que el amor, pues, en pocas y resumidas palabras es respetar y lo que nosotros nos damos cuenta es de que hay un concepto muy difundido y eso es algo muy preocupante y que de hecho da muchas de las explicaciones de las violencias que vivimos en el nombre del amor y que es que la gente piensa que el amor, por ejemplo, es igual a enamorarse, que para mí el enamorarse está más vinculado a estas tradiciones románticas o de amor romántico que tiene que ver con esta ilusión, con esta fantasía, este fantasear, imaginar a una persona que pues tienes en tu mente que además no la han construido gracias a las películas, los cuentos y de repente te das cuenta que la persona que está a tu lado pues no se parece a esa... A esa construcción. Exacto. Fíjate que eso que acabas de decir sí que es bien clave porque tienes mucha razón, o sea, el amor o tu definición de amor hoy por hoy puede ser una definición que te construyeron de acuerdo a los libros que leíste, a la forma en la que te educaron, incluso hasta la religión que profesaste en su momento, en la escuela que estuviste, el cómo te fue con tus amigos, cómo te fue con tus parejas y con tus novios, o sea, dicen que cada quien habla de cómo le va en la feria y supongo que en el amor es algo similar, o sea, probablemente alguien tenga una muy buena versión porque le ha ido muy bien como alguien tiene una muy mala versión porque le ha ido muy mal. Híjole, es que creo que con este tema nunca acabaríamos. ¿Cómo lograron ustedes decir, ok, aquí se va a acabar el libro? O sea, ponerle como ese punto final, porque es cierto, si le sigues investigando, pues a lo mejor te ibas a echar otros siete años y si sigues leyendo a lo mejor te ibas a echar otros siete años. ¿Cómo lograron definir de ok, punto, ya, aquí se acabó, aquí, por lo menos esta edición así es, que creo que lo bonito de los libros es que pueden evolucionar después, pero ¿cómo les costó llegar a ese momento de punto, ya, ya, aquí, imprimir, así? Y costó más que por decir hasta aquí, por el, todo el proceso que implica el maquetado, las ilustraciones, por ser este libro ilustrado y que ya no era algo que estuviéramos haciendo nosotros. Claro. Sí, eso fue, fue una parte que nos tomó tiempo, sobre todo, coordinación y muchas, muchas cosas. El tema también económico, como somos autores independientes, pues el tema también de sacar adelante libro y presupuestos y conseguir el dinero y todo eso, ¿no? Claro. Y claro que había una parte nuestra que decíamos, hijo, es que ¿cómo quisiéramos incluir este otro tema? Y de hecho, la última parte del libro lo que hicimos fue, por incluirlo, lo que estábamos viendo en los últimos años, que no nos dejamos de hacerlo fuera, pusimos una sección diferente al formato anterior de los capítulos pasados. Ok. Que hicimos a manera de novedades del amor reposición, ¿no? fue donde incluimos lo último que habías leído. Sí, las ideas que nos pareció importante anexar de una manera a lo mejor como más resumida, pero que también enriquece muchísimo y que nos sirven también para seguir la conversación con el lector o con la gente que de pronto le recomendamos el libro y luego conversamos al respecto. y aún así llegó el punto en el que ya habíamos dicho a la imprenta ya sí hasta aquí, pero todavía como quisiera agregarle esto, no, 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 algún día tenemos que poner el punto para esta edición, como tú bien dices, y habrá oportunidad de a lo mejor hacer una segunda. Y de hecho justo estamos trabajando ahorita en la segunda, ya, de hecho, no terminándola, pero sí, como tú bien comentas, sí hay muchas ideas al respecto, incluso ya no alcanzamos a incluir las que a mí por la persona me hubiera gustado, porque todavía no la tenemos tan bien aterrizada, ¿no? Claro. Pero por eso ya vamos a tener una segunda edición que ya estamos trabajando en ello y sí, es al final de cuentas por esa razón pues el el comprender que es un tema muy amplio, ¿no? Por eso también nos inspira mucho el que esta información ojalá que llegue a más personas, porque mientras más te vas volviendo, vamos a decirlo así, especialista en el tema. Claro. No estoy así, por eso luego sí me gusta ya empezarme a presentar como morólogo y más que sí es un tema que de verdad a muchas personas lo utilizan y lo viven y lo sufren y más nos da gusto tener más información, pero también luego más vas cuestionando. a que cualquier persona lo va opinando cualquier este y luego sin reflexionar mucho y sin ponerse a considerar las consecuencias de ello, ¿no? Hace unas semanas hablábamos, por ejemplo, de un concepto que a mí pues luego me ha dado pues, ay, no sé, como mucho hay que pensar el que se ha vuelto a manipular la palabra tóxico, ¿no? Y que si tengo una relación tóxica, que si yo soy el tóxico, todo es la tóxica. En cuanto, por ejemplo, nosotros encontramos otros conceptos que lamentablemente se popularizan menos, ¿no? Y que creo que podrían ayudar más y ese tipo de detalles es los que sí nos gustaría muchísimo el que se empezara como a generar otra cultura donde las personas empezaran a querer estudiar más sobre el tema. Si te das cuenta, no sé, hay un autor que es del MIT, imagínate, en el MIT, de hecho un filósofo sí se dedicó a estudiar toda su vida al tema del amor y él tenía sus talleres que de hecho están en YouTube y ahí ves a unos cuantos estudiantes y dice, bueno, pues yo sé que mi clase no es de las más famosas del MIT porque si tú le pones a tu público que eres especialista en amor, pues igual y no te van a dar un trabajo, ¿no? Lamentablemente. Claro, igual no te sirve de mucho, o sea, digo, laboralmente hablando, ¿sí? Exactamente, aparentemente, pero pues realmente sí que está en todo, por ejemplo, hablando de trabajos pues del tema relacional, de qué tanto afecto tú puedes tener al trabajo y bueno, aquí vemos, como te lo decíamos, que la gran mayoría de las consultas y que hablamos de personas que sí realmente sufren, sí tienen que ver con el tema del amor y por ejemplo, si te fijas, no hay escuelas de amor, no hay como una cultura al respecto donde se trata el tema y últimamente, por ejemplo, sí nos ha tocado estar acompañando a personas que han vivido el suicidio de uno de sus, de sus parejas en pocas palabras y que tiene que ver con este tema, ¿no? Es decir, bueno, si esta persona hubiera tenido otras ideas, otra cultura, más allá de lo que tenemos que lo que tenemos hasta ahorita, pues es lo que aprendemos de verdad en las novelas, en Netflix, en cualquier plataforma en las canciones, imagínate tú. Y ahorita con puro reggaetón, ahí te encargo. Sí, no, cualquiera, de hecho, el tema es que nuestra educación sobre el amor está basado, digo, tristemente, en la parte romántica y cuando tú te pones a estudiar la literatura romántica, pues todo el mundo termina en tragedia y en dramas y entonces no te extraña que precisamente tengamos pues tantos problemas en esta área porque no hay como una cultura, una preocupación real por formarnos en el tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, si en ningún lado escuchas como que ay, ven a tomar un diplomado sobre, ven y especialízate en, no sé, es cierto que no, pero repito, creo que es un tema cultural, o sea, creo que no estamos tan acostumbrados a poder hablar del tema tan libremente y tan tranquilamente sin sentirte de alguna manera vulnerable, juzgado, es un tema que no es fácil pero es un tema bastante interesante y coincido en que debería de haber donde poder leer, investigar, escuchar sobre este tema y para toda la gente que nos está escuchando ahorita y que diga, a ver, ¿dónde le pico comprar? Porque ya lo quiero, porque ya lo quiero escribir, porque ya quiero leer este cómic del amor, porque está bien padre que esté ilustrado y las ilustraciones están increíbles, ¿dónde lo consiguen? ¿dónde lo pueden comprar? ¿tienen envíos por todos lados? Cuéntenme un poquito sobre eso. Sí, se pueden entrar a nuestra página web que es www.construyamosoluciones.com construyamosoluciones, es una sola S, ok, y ahí está la sección del libro en donde les da el enlace para adquirirlo, sí tenemos envíos en todo el país y bueno, si están aquí en Cancún o Guadalajara o incluso en Mérida, tenemos quien nos apoya con las entregas de haber sabido, los hermanos pasados estuvo en Cancún, de haber sabido, en ese entonces me lo hubiera, ya de una vez los hubiera visto ya que estaba allá, pero bueno, lo voy a pedir para que me llegue hasta acá y ya les enseñaré a todos cuando ya me llegó a mi libro y si yo sí soy, mira, yo todavía soy de las personas que tiene 10.000 libretitas en su casa, bueno, yo soy esa persona, a mí todavía me gusta como todo escribirlo, siento que aterriza las ideas mejor y me encanta que su libro permita esa oportunidad de poderte expresar y poder tú interpretarlo y tú generarte tus propias ideas y tú reflexionarlo, se me hace algo súper original, me encanta que esté ilustrado, me encanta que se hayan puesto no solo a querer imponer su propia versión, sino de mira, están todas estas versiones, piénsale, mastícale y define cuál es la tuya y creo que eso está increíble porque hay mucha gente ahorita que quiere imponer su propia opinión y ustedes lejos de preocuparse por eso, se preocuparon más por informar y eso me encanta, creo que lo están haciendo muy bien y definitivamente su libro lo tendría que conocer todo el mundo, así que como quiera voy a dejar, ¿tienen ustedes redes sociales también? Claro que sí. Igual los encuentran con el mismo nombre en Facebook, Instagram, ¿dónde están? Estamos como Consol Cancún, en Instagram pueden buscar Luis Consol o Becky Consol y YouTube estamos como Videos Consol, pero directo a la página también están los enlaces a nuestras redes sociales. Ah, perfecto, de todos modos voy a dejar todas sus redes, toda la página, su canal, todo lo vamos a dejar aquí en la descripción del episodio para que no me saben con el pretexto de que, ay, es que lo busqué y no lo encontré. No, chiquita, no, 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 pretextos aquí no hay. Ustedes van a poder encontrar toda esa información directamente aquí en la descripción para que nada más le piquen, vayan y compren el libro y por favor síganos porque seguramente van a estar creando contenido increíble sobre este tema y hay que esperar la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta edición porque esto se va a convertir en una enciclopedia del amor, estoy segura, esto se va a hacer algo muy grande porque es un tema del que todo mundo debería saber, del que todo mundo debería estudiar un poquito y permitirse, sobre todo, tener su propia versión. Chicos, muchas gracias, pero les tengo una última pregunta antes de despedirme oficialmente y esa ojo quiero que me la conteste cada quien y no se vale que se copien y que me digan por dos ni que me digan lo que dijo él o lo que dijo ella, eso no se vale. Es algo que siempre pregunto al final de mis episodios y es, ¿para ustedes qué es el éxito? Ah, ¿verdad? Siempre está como el minuto de silencio. Bueno, creo que para mí el éxito es ser feliz con lo que haces cada día, amar lo que haces y disfrutarlo. Muy bien, tú muy bien. A ver, Luis, no digas por dos, ni lo repito. Claro que no. Para mí sería el bienestar, el estar bien. Yo, pues, en mi vida me he dado cuenta de eso, que cuando he tenido más éxito es cuando tengo ese bienestar y genero ese bienestar en mí y en las demás personas porque además creo que no es un concepto que esto del bienestar que sea individual, yo creo que es colectivo, entonces yo creo que el éxito es generar este bienestar para uno una misma y para lo que vienen siendo los demás seres vivos de este universo. Me gusta mucho ese enfoque en el planeta, en los seres vivos, me gusta, eso me gusta porque tampoco se habla tanto y creo que es un tema que se debería hablar mucho y tienes mucha razón, esta parte como de estar en armonía con todo me late, me late, como también me late esta parte de pues estar en paz, ser feliz con lo que tú haces, estar contento con lo que haces en tu día a día, con lo que sea que hagas en tu día a día, entonces me gustan, sus versiones juntas me agradan, muy bien hecho chicos. Oigan, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo, por darme un ratito de su tiempo, por platicarme sobre este proyecto tan increíble, por darme por ahí uno que otro spoiler, cosa que también se agradece, de verdad, de verdad fue un placer platicar con ustedes, yo espero que platiquemos en muchas otras ocasiones de otros proyectos que estén lanzando, espero que hagan cada vez más videos, que se den a conocer más, porque el mundo entero debería de saber sobre ustedes, no necesariamente para ir a terapia, sino para aprender sobre todo lo que ustedes tienen que decir, así que de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias por la invitación, un placer también estar contigo conversando. Estuvo bien padre, y como quieren, otra vez, voy a dejar todas sus redes sociales y todos sus datos aquí en la descripción para que no me salgan con que yo no sabía y yo no supe dónde buscar, de verdad, muchísimas gracias nuevamente, yo me despido, a mí ya me conocen, yo soy Geo González, fundadora de Revolución Panda, y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Estas no son historias de éxito. Bye bye. Adiós.